Hola a todos, bienvenidos a Parecito Empresarial. Esta semana y las siguientes semanas de abril no vamos a estar sacando episodios nuevos. Vamos a estar repitiendo algunos de los episodios favoritos, tanto de Maru como míos, y de Diego también. Y así que si ya escucharon el episodio, pues es buena oportunidad para reescucharlo. Y si tienen sugerencias de algunos temas que les gustaría que hablemos, nos pueden mandar un correo a parecitoempresarial.com o mandarnos un mensaje por Facebook. Así que gracias por escuchar y por los mensajes, y nos escuchamos de nuevo. Bueno, vamos a estar escuchando esto cada semana, pero bueno, perdón. Y regresamos con temas nuevos en mayo. Hasta luego. Hace poco, ¿sabes qué hice? Agarré unos post-its, lo mandé en el mail de esta semana de Cairo. A ver. Y empecé así como, como asesina su serial. Ajá. Empecé a escribir en post-its y pegar en la pared de mi cuarto, todas las cosas que como que me gustaría hacer o que me importan en la vida. Y las empecé así a ordenar, y obviamente la pared se llenó de papelitos. Está increíble eso. Espero que nadie entre al cuarto, ¿no? No, no. Entonces luego las empecé a ordenar, así como en la parte de arriba estaban las cosas que más me importaban. Y así como las iba moviendo poco a poco. Súper cursi, terminaron hasta arriba salud, familia y amigos. Muy bien. Pero eso dicen los post-its, no lo puedo negar. Y estoy volteando para verlos. Y está terminar la maestría, viajar, Cairo, los podcasts, y así, así se va. Pues fíjate que esa es una de las técnicas que me enseñaron en Imit, los post-its. Así que está reggaete bien, está en el buen track. Muy bien. Y me ha servido, o sea, lo hice hace algunos días. Entonces cada vez que pienso, ay, me gustaría hacer algo o me ofrecen algo, aquí siempre hay actividades y cursos y cosas. Siempre lo escribo en un post-it y veo, sí, dónde iría, si lo puedo pegar, si no lo puedo pegar, solo tiro a la basura y ya estuvo. Y siento que me sirve, o sea, siempre me pasaba mucho que como que quería hacer algo y no tenía tiempo. Y luego me sentía mal porque no tenía tiempo para hacerlo, pero sentía que sí quería hacerlo, era alguna de mis metas. Y así, nada, se siente bien, o sea, no tengo tiempo ni lo valoro para hacerlo ahorita. Tal vez en el futuro sí, pero en este momento en vida los post-its de la pared son las cosas que quiero hacer. Y es que hay una máxima que dice, si no está escrito, no existe. Entonces, está perdido. Eso que ibas a decir algo de los post-its, me ha encantado. Y está escrito, o sea, ya está escrito, está allá, no está solamente en tu mente. Yo te aconsejo que eso que dices, viajar, ponle nombre al destino, ponle, ya sabes, este, bueno, ya fuiste a Brasil, ya fuiste a Asia, ¿no? Pero, bueno, Sudáfrica, este, no lo sé. Voy a una boda en Malasia en unas dos semanas. Me caes re mal. Ya pedí que me presten un atuendo típico de Malasia, pero todos los que conozco miden como 20 centímetros menos que yo. Entonces, estoy viendo qué hago para conseguir uno. ¡Qué maravilla! Ahí nos mandas mil fotos, por favor. Sí. Oigan, pues, el podcast de la semana pasada me dejó pensando acerca de cuando uno comete errores como líder. Pero, Ricardo, me puso a pensar de las veces que me ha tocado ver a empresas o he leído de empresas o me ha tocado ser la empresa que pide disculpas. Y ese es un tema que a mí me encanta. ¿Qué te parece que hablemos de eso hoy? Me parece bien, pero no entiendo muy bien qué tipo de disculpas. Bueno, si hablamos la semana pasada de que muchas veces uno comete errores y como líder los debe de reconocer para que la gente te respete, para que tú tengas credibilidad, pues, lo mismo pasa con las empresas. Tú te has, te ha tocado, no sé si haces mucho súper en Singapur. ¿Estás en Singapur? Ya se me olvidó. Sí, estoy en Singapur. No sé si haces mucho súper o lo has hecho. Pero nos pasa mucho o solía ser muy frecuente a las señoras que íbamos a comprar las cosas de la casa que de repente veías un shampoo o un detergente a un precio reducido. Y dices, qué maravilla. Y entonces agarramos como tres paquetes y a la hora de llegar a la caja, veías que la cajera marcaba el paquete de detergente que costaba ocho pesos, decía noventa y tres. Y tú decías, espérame señorita, espera un momento. En el pasillo donde yo agarré esto, decía ocho pesos. Y súper empática la cajera te contestaba, ah, claro que se confundió el muchacho. O sea, esa era una manera de, ellos cometieron el error y todas argumentamos esto porque me ha pasado mucho y le ha pasado a muchas amigas y conocidas. Cuando tú tratas de decirle a la tienda, esta es la responsabilidad tuya, porque tú estás como que engañando a la gente. Porque te anima a comprar más y cuando llegas no es, no solamente no reconocen o dicen, pues es una confusión y tú tienes que absorberla. No nosotros, sino que muchísimo menos te dan una disculpa o viene alguien a calmar. En cosas tan pequeñas, regresando al supermercado, te ha tocado alguna vez estar haciendo fila para pagar y justo en el momento en que te va a tocar que te cobren, entra una señorita o un joven que tiene colgada una bolsa como en diagonal con una tablita donde apunta cosas. Para el cambio. Para el cambio. Pero ni siquiera te reconoce. No alza los ojos hacia el cliente y dice, señora, disculpe que yo vaya a interrumpir su espera durante tres minutos. No va a tardar nada esto, solamente tengo que sacar los billetes. Ni siquiera te vienen a ver, ¿sí? Y siguen y te quedas todo frustrado porque tú ya esperaste diez minutos, creíste que ya te iba a tocar y de repente viene otra gente que ni esperabas a interrumpir el proceso. ¿Eso sí te ha pasado? Eso sí. Y las empresas ni siquiera piensan, deberíamos de poner un sistema reconociendo que es frustrante para la gente que está haciendo fila llegar a este momento del cobro y de repente viene algo inesperado de nuestro sistema porque necesitamos sacar los billetes porque no podemos dejar a los chavos con tantos billetes. Pero una explicación simple, diciendo, gracias por su paciencia, nos vamos a tardar tres minutos para que este muchacho pueda servirle mejor. No se les caería un brazo diciendo esto. Claro, la clave está en reconocer que va a suceder algo que va a causar frustración al cliente y poder manejar esa expectativa. Otra de las cosas, no está mucho en el tema y sí, ¿no te molesta a ti cuando llegas al estacionamiento de una plaza comercial o de un hotel de súper de lujo o de un restaurante que cobra bien? Y hay unas letras grandísimas en el estacionamiento, a veces estacionamiento de paga. No nos hacemos responsables. Sí, no nos hacemos responsables. Yo digo, de acuerdo, digo, a pobres los han de haber lastimado demasiado porque su tono es francamente agresivo. Como casi, casi pusieran a alguien diciendo, a mí no me vengas con tus cuentos y luego te falta un faro, no es mi problema. Cuando en realidad hay maneras de poner esas cosas de una manera más amable. Lamentamos no poder hacernos responsables o no nos es posible hacernos responsables por los autos. Les suplicamos que deje las cosas de valor, etcétera. Y es algo que las empresas no deben evitar poner esos letreros porque yo creía que no eran importantes y si son importantes, el detalle es el tono en el cual se ponen las cosas. La manera. Es un disclaimer, es una excepción a la responsabilidad, pero hay maneras. Pero a mí lo que me impacta son los estacionamientos de paga. Entonces, si no te vas a ser responsable. ¿Para qué pongo mi coche acá? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Pero en fin, estamos hablando de cómo pedir disculpas. Muchas veces la gente, yo daba una plática en un spa, en uno de mis spas favoritos, ¿quién me dirá? Y hablaba yo... Me gusta que tengas lista de spas favoritos. Ah, sí. ¿No tienes spas favoritos? No. Ah, muy mal, muy mal. Es que eres muy joven. Creo que eso me falta aprender. Estás fresco, estás nuevecito, tu piel no está cansada. Ya a mi avanzada edad, uno tiene que empezar a recolectar estas listas. Son necesarias. Pero hablando de pedir disculpas, ¿no? Estaba yo hablando con las chicas, las manicuristas, masajistas, todas las terapeutas que le llaman de este spa. Y les decía, cuando tú eres amable, cuando tú reconoces el error, que a veces no es tuyo. Por eso, Ricardo, a mí me encanta. Yo sí soy pocha y seguramente le caigo re mal a más de once. Pero es que hay palabras que ni siquiera tenemos en nuestro lenguaje. Hay una palabra en inglés que se llama accountability, accountability, que no hay traducción en español porque la traducción más cercana es la voluntad de tomar responsabilidad. Eso es accountability. Bueno, yo le decía a estas chicas, cuando tú tomas la responsabilidad, la tomas de buena gana, la responsabilidad de la felicidad de tu cliente, tú te sientes bien, te sientes con poder y ya no eres una víctima. Y esto es lo que deben de pensar todas las empresas que la riegan y se niegan a dar una disculpa. Les decía a las terapeutas, cuando una persona viene y te pide que les pintes las uñas de un color que ellos escogen. Y al terminar, la señorita ve sus manos y dice, no me gustó. Y le digo, lo más común es que ustedes respondan. Todas me dicen, sí, es cierto, eso respondemos. Ese es el color que usted pidió. Eso no es voluntad de tomar la responsabilidad. La idea de ustedes deben de fijarse en hacer bien, sentir bien a su cliente. Entonces, si tú le dices a un cliente, tiene usted razón, se ve muy rosado o es un amarillo muy pálido, gusta que se lo cambie y vas más, porque me gustaría que usted salga de aquí contenta. ¿Cuál crees que va a ser la actitud de la gente? Si te dice que sí, te lo va a decir en un tono amable. ¿No te importaría? ¿Te molestaría cambiármelo? O a lo mejor puede que te diga, no, déjalo así. Y tú debes de insistir. ¿Estás segura? Porque para mí sería un placer quitarle, no toma mucho tiempo y le pongo otro tono un poco más oscuro. ¿Y qué va a decir la cliente? No, 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 de veras, hija, no te molestes. Y ellas estaban de acuerdo contigo, conmigo. ¿Y qué es lo que la mayoría de las empresas y sus empleados hacen? Se desligan de la responsabilidad. Ay, no sé, así viene este color. Ah, es que así salió la carne. Es que este usted me dijo. No, lo que pasa es que está lloviendo. Pero nunca la quieren agarrar responsablemente y se quitan poder. Yo te voy a contar un caso conocido por todos. No es un caso que desconozcan muchas gentes. Hace muchos años en Estados Unidos, de repente un loco abrió algunos botes de Tylenol, la medicina para la fiebre, en diferentes estados de Estados Unidos. Y fueron como siete o doce frasquitos que este tipejo violó y marcó con veneno. Y cerca de seis gentes murieron. ¿Cuándo se hizo la liga de que la gente que había muerto tenía en común que había tomado Tylenol? Bueno, todo Estados Unidos entró en crisis, porque además, pues el Tylenol se reparte y se va a todo el país. Claro, a todo el país. Las pérdidas de Tylenol fueron millonarias en dólares. E inmediatamente el presidente de la compañía llamó a una rueda de prensa y dijo que iban a recoger todos los botes de Tylenol de todas las farmacias de todo el país. No importaba si habían sido de un lote anterior o las que estuvieran selladas, absolutamente todas se iban a recoger. Y salió y dio la cara. Y además se hizo responsable por el costo que trajo las muertes de estas personas a sus familias. Pasó el tiempo, no mucho, se encontró al culpable. Todo lo que se había recogido se botó y sacaron una nueva producción de Tylenol. A los tres años, Tylenol ya había subido sus ventas en un porcentaje increíble, pero increíble, que era más o menos como de un 70% más de lo que había estado llevando hasta el momento. de los venenos. La gente reconoció eso. Y nada, para aclarar, esto era una época en la que los medicamentos no venían sellados, así que la parte del veneno podía haber sido no directamente relacionada con Tylenol. Tienes toda la razón. Exactamente, Tylenol no era responsable, pero se hizo a sí mismo accountable. Él quiso tomar la responsabilidad. Porque efectivamente, antes lo único que tenías que hacer con las medicinas, uno se pregunta cómo podían hacer eso. Bueno, porque antes solamente desenroscabas la tapa y podías meter lo que te daba la gana, una cucaracha, y la volvías a cerrar. A partir de eso, es que vinieron las medicinas y esas que tienen una tirita que la sella con plástico. Y entonces empezaron a hacer cambios. Pero aquí lo que yo te quiero hacer notar, de que lejos de que la gente diga, qué brutos, cómo dejaron que esto pase, ya no voy a confiar en esto, la credibilidad creció, porque la gente notó, esta es una empresa que toma la responsabilidad, no es su culpa, pero es su responsabilidad y la toma, y la gente responde a eso, confía en eso. Hay otro caso precioso de unas, tiene que ver con productos femeninos íntimos, pero la historia es divina, divina. De repente había un producto femenino íntimo, ya no voy a estar diciendo cuál es, porque la demás no me acuerdo, pero que de repente los mercadólogos dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que esto ya no, como que ya no pega, vamos a dejarlo de hacer. Y lo descontinuaron. Y la gente, las mujeres que amaban ese producto, empezaron a inundar a la compañía con cartas, con quejas, con tarjetas, fue una locura. Y entonces ellos se dieron cuenta que la habían regado, que o sea, ni habían tomado en cuenta, ni habían cuantificado las ventas, el gusto del cliente, ellos nada más dijeron, esto está obsoleto, como que nadie pega, y lo quitaron, ¿no? Sin tomar en cuenta el gusto del cliente. Bueno, lo maravilloso de esta historia no es que lo volvieron a traer, sino que prepararon los mercadolos un video magnífico. A mí me lo envió una amiga, esto pasó hace más o menos como cuatro años. El video era así. Te llegaba un anuncio que decía, esta marca te quiere decir que lo siente. We want to say we're sorry. Y te pedían que escribieras en la computadora en una parte que ellos te decían tu nombre. Yo escribí Maru. Hacías click para comenzar y salía un hombre rubio guapísimo en una playa tocando un piano de cola. Y empezaba a cantar una letra que decía algo así como sorry, todo en inglés, ¿no? Siento, lo siento mucho haber dejadote mal, haber, este, no, tú confiaste en mí y yo te decepcioné. Esto nunca lo debí decir. Pero después de cada frase, el tipo cantaba Maru. Entonces venían, de repente había unas rosas y se caían los pétalos mientras él tocaba. Y cuando el viento las tiraba al suelo, con los pétalos se deletraba la palabra Maru. De repente él caminaba por la arena, hacía con su dedo algunas señales y cuando la cámara apuntaba decía Maru, ¿cómo hicieron estos tipos? No lo sé. Pero entonces la locura. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue, lo puedes, te lo voy a buscar y te prometo pasar el link para que lo pongamos en padrecito. Para que ponga Ricardo, para que ponga Ricardo también. No, ahora sin malo recuerdo, me parece que tuvieron que quitar esto porque te imaginas la respuesta mundial, pero creo que ya no está, pero te lo voy a buscar. El caso es que la empresa en cuestión no solamente reconoció que la había regado y diciendo, no, vamos a volver a traer este producto porque eso es lo que la gente quiere, sino que fue más allá, pidiendo disculpas. ¿Tú te imaginas que tú pones tu nombre y de repente ves un video con un hombre guapísimo cantando una canción de amor para ti? Con palomitas que vuelan y tu nombre en la arena y todo lo demás. Yo quiero que escribas mi nombre en la arena también. Bueno, está bien, hace cuatro años que está y si todavía está, te prometo que yo misma voy a escribir Ricardo. Pero sí te das cuenta de esa belleza, ¿no? De ir más allá. Y hay otro caso espantoso. Tú supiste de algunos chavos que trabajaban en Domino's Pizza que se pusieron a hacer un video donde hacían, como que estaban haciendo cochinada y media con las pizzas. ¿Tú subiste ese caso? No, no lo subí. Entonces, una de las compañeras hacía así como que, ay, estamos aquí en Pizza Domino's viendo cómo uno de los empleados va a tener que ser demandado por las cosas que está haciendo con las pizzas antes de mandárselas a los clientes. Y se la metía a la nariz y se la metía a la oreja y le escupía y le ponía así. Ellos felices, vacilando. Y que los suben ellos o algún idiota que estaba con ellos al YouTube. Y imagínate, cuando le empieza a ver la compañía, los franquiciatarios, todo, inmediatamente el CEO de Pizza Domino's sale al aire para dar una explicación diciendo que estaba realmente asqueado de estas atrocidades de estos jóvenes que estaban jugando, pero que estaban dañando a la marca y sobre todo a los franquiciatarios que habían invertido tanto en estar, cuando estaban trabajando tan seriamente, cuando estaban ocupados tan seriamente de presentar el producto, de entrenar a la gente, ¿cómo alguien puede hacer tanto daño? Y daba la cara al público diciendo que inmediatamente iban a volver a capacitar, que iban a entrar en programas de, pues, de una concientización de lo que era todo, ¿no? Pero a lo que voy, Ricardo, en estos tres ejemplos, son compañías que saben pedir disculpas, que entienden lo importante que es dar la cara. Y sabemos de muchos casos, sobre todo en nuestro país tan precioso, donde los dueños rehusan salir a dar la cara. O sea, prefieren quedarse calladitos pensando que la gente se va a olvidar de los errores. Han habido casos en los últimos años donde hay problemas que son o no culpa de la empresa, pero que la gente los percibe como culpa de la empresa y las empresas se quedan calladas. Yo creo... Yo lo veo como una especie de orgullo mal informado. A ver... O sea, la gente está muy orgullosa, o sea, el orgullo que tienen las personas a cargo de la empresa los frena de tomar unas acciones que ayudarían a que la empresa se viera mejor. Entonces, por eso es la mala información al no conocer el efecto que puede tener el tomar la responsabilidad del asunto. Sí, están orgullosos, pero yo creo que el orgullo es una de las maneras en que la ignorancia se refleja. ¿Por qué? Y viene el caso con lo que hablábamos en el podcast anterior. Uno piensa que al pedir disculpas va a verse como un débil y la gente va a aprovechar. Te pongo un caso de cookies. Una vez, y desgraciadamente, Ricardo, no es la única vez que me ha pasado, porque esto pasa. Y nos pasa, no muy seguido, pero nos pasa. Nos escribió una chica que decía, Encontré un cabello en mi pastel de zanahoria. Encargué un pastel de cumpleaños de zanahoria y el día de mi cumpleaños vinieron algunos amigos y a la hora de partirlo le quité la tapa al pastel y vi que había un cabello. Mira, tenemos tanto cuidado en eso, que eso no pase, pero yo no me voy a poder a discutir con el cliente. No puede ser, no es cierto, porque mis panaderas son calvas. O sea, no me voy a meter en eso. Simple y sencillamente tomo la responsabilidad. Ella sí percibió mi producto y es mi responsabilidad quitarle esa mala imagen. Inmediatamente nos movilizamos, le llamamos a su casa y ella estaba trabajando y nos contesta a su mamá. Y nos explica qué es lo que pasó. Y le decimos, bueno, nosotros queremos, le vamos a enviar pastel para ella y para sus amigos. Van a tener otra fiesta y nos dice la mamá, la verdad es que era miércoles, el día de su cumpleaños y no mucha gente vino. Pero si ustedes traen pastel, yo invito a sus amigos y hasta más amigos. Bueno, le enviamos 25 porciones de pastel de zanahoria, que se quedaba para 50, una caja de galletas y un arreglo especial para su cumpleaños. Y una carta donde nos tirábamos postradas al suelo todas, pidiéndole disculpas y asegurándolo que estábamos nosotros ajustando todos los sistemas para que esto jamás volviera a suceder y que ya habíamos mandado a rapar a todas las pasteleras. Y la niña estaba tan encantada, nos escribió una carta maravillosa y lo mejor es que le ha contado esto a muchas personas, porque muchas personas vienen a mí y me lo dicen. Y uno que está viendo que esto pase pudiera pensar, ¡ay sí! Entonces todo el mundo te va a venir a decir que hay un pastel con un cabello arriba. Pero no es cierto, la gente no es así, la gente no es mentecata. ¡Ay, uno que otro mentecato allá afuera! Y eso nos asusta, pero no debe de regir la manera en que nosotros llevamos las empresas. Dar la cara de frente, pedir disculpas y si tú eres el jefe, sobre todo tomar la responsabilidad. No dárselas, ¡ay! es que este panadero no lo vio, es que el chofer es medio, es que la cajera. No, ¿sabe qué? Yo voy a ver que esto no vuelva a ocurrir porque evidentemente hemos fallado en la aplicación de los sistemas. Le pido a usted disculpas, dígame cómo arreglar este daño u ofrecer. Ni siquiera preguntar, ¿cómo puedo yo ponerlo contento? Pero dar la cara, uno, el responsable. Eso ante los ojos del cliente es buenísimo porque le dice al cliente, mira, soy una empresa que comete errores, pero los reconozco, confía en mí, porque siempre voy a estar tratando de hacer lo mejor para ti. Y cuando no lo haga, lo voy a reconocer, voy a dar marcha atrás y voy a trabajar para darte lo que tú quieres. No hay mejor mensaje que ese. Claro, y la parte de ajustar los sistemas, creo que muchas veces se olvida. O sea, hay empresas que sí llegan a la parte de reconocer el error, pero nada, hasta ahí llega. Y ese es uno como cliente o usuario, se siente medio raro, ¿no? Porque, o sea, escuchas la disculpa y lo pienses, bueno, ¿y qué va a evitar que esto vuelva a suceder a mí o a alguien más? Sí, efectivamente. El Ritz Carlton, entre sus sistemas, tiene este. Cada queja del cliente tiene que convertirse en un sistema que evite que esa queja o ese problema vuelva a ocurrir. Cada queja se lleva a junta, se habla, ok, para que esto no pase, ¿qué vamos a hacer? Aunque sea percepción del cliente, aunque no sea un problema real, aunque sea algo que al cliente le pareció que era problema. ¿Cómo hacer para evitar en la medida posible que la percepción sea negativa? Ese es el trabajo de las empresas, tener al cliente encantado, fascinado y maravillado con el servicio. No ganar dos pesos o estarse fijando en cómo vendemos más. La venta va a venir inevitablemente y las ganancias van a venir como una consecuencia de que nosotros estemos haciendo las cosas correctamente. Muy bien. Creo que con eso cerramos el podcast de hoy. Nos vemos. Muchas gracias, Maru. Nos vemos la próxima semana. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.